Durante esta semana se llevó a cabo la entrega de proyectos productivos con el fin de promover la generación de ingresos mediante actividades empresariales a diferentes familias que hacen parte del programa Familias en su Tierra en el municipio. Entregamos un incentivo por familia de 2 millones 600, ellos hacen su inversión partiendo de la vocación, necesidades de una unidad productiva que ya vienen construyendo. En que nosotros nos vinculamos para que le vaya bien al campesino y ellos vinculan al campesino para que nos vaya bien a nosotros. 591 familias del municipio pertenecientes al programa recibieron la ayuda y ahora podrán continuar con los procesos productivos que desde hace algún tiempo venían construyendo. Mejoré mi casa, últimamente ya hicimos la huerta, la tenemos muy elegante, bueno, en este ya tengo para el trapiche, que ya está lluvia así para meter al trapiche, propiamente para que me quede, para poder uno trabajar a como se debe. Realmente estos programas los veo yo que nos sirven de mucho porque si los sabemos aprovechar podemos salir un poco más adelante. En la jornada se hicieron presentes diferentes actores relacionados con la actividad económica, agropecuaria, bancaria y policial, todo para garantizar el objetivo general del proyecto, que las personas tuvieran una buena oferta de productos y servicio y se dieran condiciones normales y seguras.